En esta oportunidad, Taller Laurita presenta una nueva gruta con caída de agua en forma de lluvia y también otra caída de agua de la jarra y aquí vemos una pecera lista para ubicar ya los pececitos. Miré un metro de alta por 45 de fondo. Está iluminada y ambientada, lista con la imagen de Santa Marta.